¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte aquí! Hoy te vengo a saludar. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! ¡Qué bueno que están bien! Yo estoy aquí con mis pequeños músicos. ¿Cómo están mis pequeños músicos? ¡Bien! En el día de hoy vamos a aprender a hacer instrumentos musicales. Así es que si estás en casita, mami, ven, ven para que veas lo que les voy a enseñar a tus niños. Vamos a aprender hoy a hacer maracas. ¡Miren aquí! ¡Qué fácil voy a hacer maraquitas! Y los niños que están conmigo aquí van a hacerlas ellos solitos. Y también les voy a enseñar a hacer palitos. Solo que estos palitos los tienen que hacer con ayuda de mami en casita. Siempre tenemos un palo de escoba en la casa que ya no usamos más. Entonces, les invito a que vayan donde estemos allá, ¿cómo se llama? El lebanista. Y que con un serrucho los corte más o menos de esta distancia. Y ya tengo mis claves que suenan así. Eso vamos a utilizar hoy. Muy bien. Entonces, quiero prestarles a mis niños un potecito de estos vacíos a todos. A todos, a todos, a todos. Pongan sus huevitos en el piso, por favor. A todos, a todos. Uno, uno. Vamos a hacer nuestras maraquitas. ¿Tú quieres el morado? Pues ahí tienes un morado. Es bien fácil, mami y papi. Mira, podemos llenar estos envases de, puede ser, Ian, puede ser de semillas. Pero entonces, cuando pasa el tiempo, las semillas se dañan. Les recomiendo que busquen cuentas, los rosarios, las cosas que no usamos en la casa. Estas bolitas que me prestó Ian. Y vamos a entrarla en los potecitos. A ver, rapidito, rapidito, destapen sus potecitos y entren esas bolitas en los potecitos. No puedes, te ayudo, te ayudo. ¡Uy, corre, 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 corre! ¡Oh, oh! Eso va a pasar, eso va a pasar en la casa. A ver, échala, Camila. ¡Eso, Camila! Y por aquí, Adrián. Toma, toma, Adrián. ¡Uy, vamos a ver cómo suena! Mira, yo quiero el grande. Tú quieres el grande. Ok, todavía échale más. Vamos a echarlas todas, todas, todas. Vamos, 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 vamos. Todas, todas, todas. Ay, papi, mami, esto va a estar divertido en casita porque vas a ver qué bonito van los niños. Ahora, mira, échale esa también. Ok, ok. Ya todo el mundo tiene. A ponerle su tapita y... ¡Maracas! ¡Maracas! Muy bien. Tienen todos sus maratitas. Vamos a sonar las maracas. Suenala, suenala, suenala. ¡Eso! Vamos. Ok. Atención ahora. Cuando mi mano esté así, nadie toca. Mmm, pero déjame ver. Ya tienes la tuya en casita. Ah, te voy a esperar. Mmm, ya la tienes. Vamos a ver. Maratita en la mano. Y todo el mundo suena la maratita. Y... ¡Para! 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 ¡A tocar! ¡Para! ¡A tocar! ¡Para! Muy bien. Yo tengo aquí dos niños. Yo tengo aquí dos niños. Uno que toca la flauta dulce y otro que toca el violín. Y van a escuchar un momentito una canción. Vamos a comenzar primero con Ian. Ian, toma tu flautita. Y vamos a enseñarles a todos que tú sabes hacer la canción del sonido sí. Solo la flautita. A ver. Con la otra mano arriba, papá. Gracias. Muy bien. A tocar bien suavecito. Y... ¡Aplausos para Ian! Muchas gracias. Y ahora le toca a Camil. Camil toca el violín y va a tocar el violín el sonido la. A ver, atención, listos y... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y las maracas, recuerda, papi y mami. Para terminar este segmento tan lindo de mis pequeños músicos, quiero invitar a Nasira Santana. En el día de hoy adelante... ¡Uy! ¡Miren qué nos trae Nasira! ¡Hola, papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Nasira! ¡Vamos a decirle gracias a Nasira! ¡Otro regalo para ti y otro regalo para ti! Nasira, siéntate por aquí porque sé que estás de cumple hoy. ¡Sí! ¡El programa! ¡Siete! ¡Vamos a poner siete, siete! ¡Todo el mundo quita de... ¡Siete! Tomen sus... Tomen sus instrumentos para que cantemos a Nasira. ¡Siete! Ok, ok. Pero quédate con ese ahora, por favor. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces tú no vas a cantar. Gracias. Y los demás sí vamos a cantar. ¡Ok! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades a ti, cumpleaños, feliz, un día como hoy viniste al mundo! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz, un día como hoy viniste al mundo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Todo el mundo es mío! La nada es mas Guida, que Papá Dios te siga dando esa esa sabiduría, ese encanto, esa risa que me encanta para contagiarnos a todos con tu alegría. Quiero también agradecer a todas las personas que siguen cada día Madre Paso a Paso, a nuestro staff de especialistas y a todas las marcas que siempre nos han apoyado. Así que muchísimas gracias y sigan con nosotros acá en Madre Paso a Paso. ¡Belicidades a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Un día como hoy! ¡Viviste al mundo! Madre Paso a Paso, Madre Paso a Paso, Madre Paso a Paso.